Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los crisantemos de Natlan, el material de ascensión de Shilonen. Bien, vayamos a la colina al noroeste de la región, luego corramos hacia el noreste. Nos dejamos caer y seguimos avanzando en esa misma dirección para recoger del 1 al 3 en esta ubicación. Después corremos hacia el noroeste, cruzamos el río para obtener el 4 y 5. Sigamos hacia el sureste, aquí estará el 6 y 7. Hacia el este nos espera el 8 y 9. Giramos hacia el suroeste, detrás de esta roca estará el 10. Vayamos hacia el este para conseguir del 11 al 13. Regresamos al punto de teletransporte anterior, esta vez corremos hacia el suroeste. Alrededor de este pequeño lago, encontraremos del 14 al 18. Una vez más, volvemos al punto de teletransporte de la colina. Ahora corremos con dirección al sureste. Giremos ligeramente hacia el este. Aquí estarán el 19, 20 y 21. Un poco más al sureste nos espera el 22. Continuemos hacia el suroeste. Nos dejamos caer por aquí. Debajo de estos tablones, encontraremos el 23. Corramos hacia el noreste. Giramos hacia el sureste. En esta ubicación podremos obtener del 24 al 26. Volteamos hacia el suroeste para recoger el 27 y 28. En los arbustos cercanos, encontraremos el 29 y 30. Vayamos ahora al noreste de la arena sacrofuego. Avancemos hacia el norte. Giramos hacia la mano derecha. Y salimos por esta puerta. Volteamos hacia el este. Nos dejamos caer. Para encontrar el 31, 32 y 33. Continuemos. Río abajo. Aquí estarán del 34 al 36. Hacia el sureste podremos obtener del 37 al 39. Continuemos hacia el sureste. Alrededor del saurio podremos recolectar el 40, 41 y 42. Sigamos hacia el sur. Nos dejamos caer por aquí. A nuestra mano derecha estará el 43. Detrás de nosotros nos espera el 44. Al suroeste estarán del 45 al 47. Y al oeste, cerca de los yumkasaurios, podremos conseguir el 48. Hacia el suroeste podremos recoger el 49 y 50. Giremos hacia el sur. Para recoger del 51 al 53. Avanzamos hacia el suroeste. Pronto llegaremos al 54 y 55. A la mano derecha estará el 56. Un poco más hacia el suroeste. Nos esperan el 57 y 58. Al sureste encontraremos el 59. A la mano derecha. Conseguiremos el 60 al 63. Corramos hacia el suroeste para recoger el 64. Ahora iremos hacia el noroeste. Corramos por la izquierda. Saltamos y seguimos avanzando hacia el noroeste. Aquí estará el 65. A nuestra mano derecha nos esperan el 66 y 67. Corramos hacia el norte. Para recoger del 68 al 70. Finalmente, hacia el norte, estará el 71. Esos son todos los que conseguiremos en el mundo abierto. Ahora echemos un vistazo a los que se puedan reclamar por única vez. Vayamos al noreste de la arena sacrofuego. Corramos hacia el oeste. Y nos convertimos en yunkasaurio. Nos impulsamos hacia el norte. Y escalamos hasta la cima de estas rocas. Aquí encontraremos un cofre que nos dará 9 crisantemos. Tengan en cuenta que lo considero en mi ruta de cofres. Si desean, lo pueden guardar para que lo abran conmigo. Ahora vayamos al pueblo de los manantiales. Volvemos hacia el suroeste. Para conseguir estos crisantemos. Tienen que haber terminado la misión. Paquetes devueltos. Les dejo la guía en el comentario fijado. Hablemos con Tirda. Y seleccionemos algún día podrás demostrar tu valía. De esta manera nos recompensará con dos crisantemos. Listo, espero que esta ruta les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.